Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy el Instituto del Telescopio Espacial compartió otra fotografía nueva. Dicen ellos que ha capturado una de las primeras imágenes de campo amplio de profundidad media del cosmos que muestra una región del cielo conocida como el Polo Eclíptico Norte. Y acompaña esta imagen a un artículo publicado en el Astronomical Journal. Y cuando ellos hablan de una profundidad media se refiere a los objetos más tenues que se pueden ver en esta imagen que son aproximadamente mil millones de veces más débil de lo que se puede ver a simple vista. Mientras que obviamente campo amplio se refiere al área total que cubrirá el programa que es aproximadamente una doceava parte del área de la Luna llena. Así que la imagen que estamos viendo otra vez repleta de galaxias es nueva, esta no es la anterior. Se compone de ocho colores diferentes, de luz infrarroja cercana, capturada por la NIRCAM, aumentada con tres colores de luz ultravioleta y luz visible del telescopio espacial Hubble también. Esta hermosa imagen en color revela con un detalle sin precedentes y una profundidad, les diría yo, exquisita, un universo lleno de galaxias hasta los confines más lejanos, en muchas de las cuales, por supuesto, no habían sido vistas previamente por el Hubble o los telescopios terrestres más grandes. Y también una variedad de estrellas dentro de nuestra propia Vía Láctea. Las observaciones de NIRCAM se van a combinar con los espectros obtenidos con el NIRIS. Vamos a tener allí también líneas espectrales que se van a poder utilizar para estimar las distancias de estas galaxias con mayor precisión. Y algunos de los investigadores del equipo que crearon esta imagen compartieron un poquito sus pensamientos. Esto está en el comunicado del Instituto, del Telescopio Espacial, y también sus reacciones, ¿no? Dice uno de ellos, por ejemplo, durante más de dos décadas he trabajado con un gran equipo internacional de científicos para preparar nuestro programa científico del web. Lo dice Roger Windsor. Las imágenes son verdaderamente fenomenales. Dice, realmente, más allá de mis sueños más salvajes, me permiten medir la densidad numérica de las galaxias que brillan hasta límites infrarrojos muy débiles y la cantidad total de luz que producen. Realmente, dice él, quedé impresionado con las primeras imágenes. Poco sabía cuando seleccioné este campo que produciría este tesoro de galaxias distantes y que obtendríamos pistas directas sobre los procesos por los cuales las galaxias se ensamblan y crecen. Uno puede ver aquí distintas corrientes, colas, halos de estrellas en sus alrededores, todo como si fueran los restos de sus bloques de construcción, dice él. Dice otro, Jake Summers. Las imágenes del web superan con creces lo que esperábamos de mis simulaciones en los meses previos a las primeras observaciones científicas. Mirando la imagen me sorprendió mucho la exquisita resolución. Hay muchos objetos que nunca pensé que realmente podríamos ver, incluidos cúmulos globulares individuales alrededor de galaxias elípticas distantes, nudos de formación estelar dentro de galaxias espirales y miles de galaxias débiles en el fondo. La luz difusa que medí delante y detrás de las estrellas y galaxias tiene un significado cosmológico codificando la historia del universo, dijo Rosalia O'Brien, otra investigadora. Me siento muy afortunada de comenzar mi carrera ahora mismo. Los datos del web no se parecen en nada a lo que hayamos visto antes y estoy muy entusiasmada con las oportunidades y los desafíos que ofrece. Pasé muchos años diseñando las herramientas para encontrar y medir con precisión el brillo de todos los objetos en las nuevas imágenes del web y para separar las estrellas en primer plano de las galaxias distantes y el rendimiento del telescopio, especialmente en las longitudes de onda del infrarrojo cercano más cortas, superó todas mis expectativas y permitió descubrimientos no planificados. Eso lo dice Seth Cohen, otro científico. La impresionante calidad de imagen del web es verdaderamente fuera de este mundo. Para vislumbrar galaxias muy raras en los albores del tiempo cósmico necesitamos imágenes profundas en un área grande y es lo que se ha conseguido aquí. Espero que este campo sea monitoreado a lo largo de la misión del web para revelar objetos que se mueven, varían en brillo o se encienden brevemente, dijo Rolf Anton, otro astrónomo. Ese monitoreo permitirá el descubrimiento de objetos variables en el tiempo como supernovas que explotan, gas en acreción brillante alrededor de agujeros negros en galaxias activas que deberían ser detectables a distancias más grandes que nunca. Este campo único está diseñado para ser observable con el web los 365 días del año, por lo que su legado en el dominio del tiempo, el área cubierta y la profundidad alcanzada solo pueden mejorar con el tiempo. Algunas opiniones entonces de los astrónomos que han estado involucrados en este trabajo. Hay un paper por supuesto también. Me pareció interesante, es una nueva fotografía. Realmente el web a donde mira galaxias y más galaxias y imágenes realmente increíbles que uno no se cansa de recorrer. Muchas gracias, hasta mañana.